Si lo que mi gente, en el video de hoy le estaré haciendo una broma a mi hermanito Mi hermanito deja todos sus juguetes siempre en el suelo, tirado por todos los lados Entonces lo que yo voy a hacer es que yo voy a agarrar todos los juguetes del uno por uno Y se los voy a esconder Y ahí empezó la broma Se le fue un sueño Bueno mi gente, yo voy a ir calladito y lo voy a ir escondiendo en los juguetes Bueno y ustedes vieron como está el niño ahí Ya empecé por aquí Que pasó Los demás animales Se está dando cuenta ya mi gente, ya me está preguntando donde están los juegos Vamos a hacerlo rápido Vamos a hacerlo rápido Allí hay otro Allí hay otro Problema ¡Nada! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Pero qué ha pasado? Se fue la luz, Dilan, mira. Se fue la luz. Dile, Dilan. Coño, la vas a conectar. Se fue la luz. ¿Cómo se conecta? Conéctalo, Dilan. Conéctalo, Dilan. Conéctalo para ver si hay luz. Conéctalo, ve. Prendela, ve. Prendela, ve. Mere el botón ahí. Ese es el botón. Dale, ve. Tú ve que no hay luz. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? No. 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 Espera un minuto. Pero, se ve a todos los muñequitos por aquí. Y por aquí, se ve a la cama de la cama. Y por aquí. Vamos a ver. Esto me da por ahí. ¿Eh? ¿Qué pasó? Esto me da por aquí, por aquí. Entonces si no hay muñequitos vamos a jugar con tu juguete. ¡Sí! Digo una vez, digo una vez. ¿Y los juguetes? Yo no sé. Estaban ahí. No sé. Yo no sé. ¿Estás jugando? No, no estoy jugando. No estoy jugando. Pero que se lo llevaron. ¿Quién se lo llevó? Yo no sé. Yo le estaba haciendo más blanco. Yo no sé dónde están. Vamos. Vamos a encontrarlo. Vamos a encontrarlo. Búscalo allá. Yo no sé dónde están. Tú buscas por ahí. Yo busco por aquí. ¿Estás bien? Sí. Está cayendo. Está cayendo. Ven acá, Dylan. ¿Qué? ¿Y tú no sabes dónde te lo dejaste? ¿Y tu camión que estaba ahí también? No sé. ¿Y tu camión? Ajá. Ajá. Pero tu camión estaba ahí y tu carro de policía. Ajá. Ajá. Vamos a ver dónde están entonces. Yo sé. A dónde están. Ajá. 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 y si se robaron todos tus juguetes se robaron todos tus juguetes y tu peluche gigante y tu peluche gigante i like it cut you aquí no no está ahí ay y tu peluche gigante no te está vamos a encontrar todos tus juguetes ay no hay juguetes Vamos a buscar todos tus juguetes, ven. Por allá. Ven. Oye Dilan, yo escuché que mami regaló todos tus juguetes a un niño que pasó por ahí. Se los regaló todos. Todos tus juguetes les regaló. Ya valió madre. Los peluches gigantes, el carro de policía, el camión de la basura. Todos los juguetes. Todos los juguetes. Todos los juguetes se los regaló a un niño que pasaron por ahí ahorita. Todos los juguetes. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Vamos a llamar a la policía? Sí. Llama a la policía. Llama a la policía a ver qué pasó. Dale a llamar. Aquí. A ver, de allá abajo, dale a llamar. Dale a llamar. Está llamando, está llamando, está llamando. Sí. Habla con la policía. Habla con la policía y dile. Mira, tú le voy a decir a la policía. Policía, mi juguetes se lo han robado. Llámalo, llámalo. Dale a llamar. Habla, habla. Pero... Ya está llamando, está llamando. Habla con ella. Dile. Policía, los niños se llevaron mis juguetes. Policía, mis juguetes los robaron los niños. Atrapa. Atrapa, los niños. Atrapa, los niños. Atrapa, los niños. Es más fuerte. Que... Presiónenle... El... La... El... Presiónenle algo. Dile... Toma tu multa. Una multa, la vamos a poner. Y entonces, dile a la policía, todos los juguetes, dile los nombres de los juguetes que te robaron. El elefante, el camión de la basura, mi carrito de policía, mi camión, todo, sí, sí, los juguetes mucho, me los robaron los niños, ¿lo sabes? Sí, y cuando no lo escucha, y cuando tú presionas la sirena, en el teléfono tú la vas a atrapar, claro, y le das eso, cuando tú le das, gira, tú le das la cálice. ¿Y tú no te vas a poner triste? Claro que no, es como que no me escuchan. ¿Ellos te escuchan? Policía, muy rápido, es una emergencia. ¡Claro! ¡Lo llamé! ¿Tú estás feliz porque la policía viene? Sí. Siéntate tranquilo que todavía no han aparecido tu juguete. Hay que esperar, poné la cámara. ¿Y a dónde pongo la cámara? ¡Eso es mi canción! ¿Está bien? ¿Vamos a apagar la cámara? Sí. Ok. Bueno, mis gentes, miren lo que yo acabo de grabar para enseñárselo a él, que voy a decir que ese me lo mandó la policía. Hola, buenas, sí, me acaban de informar que se han robado unos juguetes, entonces yo quería decirles que esos juguetes no aparecerán nunca porque se los robaron unos niños. Por favor, Kiko, no seas denso. No lo atraparán, ellos dijeron que no. Blanco. Ay. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Le vamos a decir a los policía que, 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 que por favor, le vamos a dar. Eso no es una gran idea. Es que los juguetes ya, 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 ya lo botaron, ya, no sirve nada, ya lo botaron todo. Mira, derrubaron tu caballito y todo. Y ahora, ¿tú estás triste? ¿Por qué tú estás llorando? ¿No llores? ¿Oíste? ¿Tú estás triste? Ven acá. Ven acá. ¿A quién te espera ahí? ¿A quién? Es, 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 está concentrando. ¿A quién es que te espera ahí? ¿A los que te robaron tus juguetes? Sí. ¿Pero que tus juguetes ya no aparecen? Ya no aparecen tus juguetes, ya se fueron lejos. Ya tus juguetes se los robaron y se los llevaron lejos, ¿vieron? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Llama a la fuerza canina? Oye, otra cosa. La policía me dijo que todos tus juguetes... ¿Qué te digo? ¿Tú quieres recuperar tus juguetes? Con mis amigos los van a buscar. Oye, todos tus juguetes... ...los tiraron por la basura. ¿Oíste? Sí. Entonces, ¿qué tú quieres hacer para recuperar tus juguetes? Eh... Para que no luche el camión de la basura, para que lo venga. Esos son juguetes. ¿Y todos tus juguetes se fueron ya por camión de la basura? ¿Eh? Todos tus juguetes están en el camión de la basura, ¿ya? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a decirle a los señores que mis juguetes... ...los vamos a decir a esos señores que están en el camión de la basura. Dylan, ¿tú quieres que te den una sorpresa? Sí. ¿No te puedes quitar eso de los ojos, oíste? No. Espérame, que te voy a dar una sorpresa. Claro. ¿Ok? Claro. No te lo quites. Si te lo quites, no te des sorpresa. No. No te lo quites, que te voy a traer una sorpresa, oíste. A cuenta de tres, tú te quitas eso, oíste. Uno, dos y tres. Quita todo. ¡Wow! Mira tu peluche gigante, mira. ¿A quién tú le das la gracia? A ti. ¿Y por qué a mí? Porque... ¿dónde estamos estos animales? Ay, estos animales. ¿Ah? Ay. Te tengo otra sorpresa. ¿Eh? Cierra los ojos. Cierra los ojos. Dilan, pide, pide un deseo. ¿Un deseo? No, tápate los ojos, tápate los ojos. Pide un deseo. Un deseo, yo quiero mi camión. Que tú quieres tu camión, ¿y qué más? Un deseo, que quiero los demás de mi marido y los demás camiones. Ok. ¿Tú quieres que aparezca todo? Ajá. Vamos a buscarlo. Dilan, ven acá. Ven acá. ¿Qué? Mi pala. Mi camión. Mi cara de policía. ¿Ya aparecieron todos tus juguetes? Sí. ¿Y quién te trajo todos tus juguetes? La... ¿Tú? Yo no, fue la policía. Ajá. Siéntate allá. Llámalo. Ve, la llamada. Policía, hola. Gracias. Dame mi juguete. Gracias. Dile que muchas gracias, que ya tus juguetes aparecieron. Muchas gracias. Dile que tus juguetes... Ya están muy divertidos. Y dile que la próxima vez, tú no lo puedes dejar en todos los lugares. Yo lo voy a dejar en todos los lugares. Solo búscalo. Yo le voy a decir fuerte. Gracias, mi gente, para ver mi video. Dale like. Suscríbete a la campanita. Déjalo en el comentario. Bye, bye. ¿Estás feliz? Sí. ¿Cuántas jugadas con todos tus juguetes? Y pome los muñequitos.